Música Bueno queridas amigas, ya hemos terminado aquí la actuación en el Queen de Santander en la Universidad de La Lega, ya mis compañeras y amigas ya se están desmaquillando, ya están desmaquilladas de hecho pero que ha sido algo muy especial porque nosotras los 90 veníamos, como ya sabéis el primer sábado de cada mes veníamos aquí al dragón, el antiguo dragón y para nosotras es algo como maravilloso maravilloso porque ha sido como recordar pues nuestros principios, cariño, que nosotros llevábamos aquí cuando empezamos aquí a actuar llevábamos poco, poquísimo tiempo y para nosotras era como pues todo un mundo, chicas y fíjate, fíjate, hoy hemos vuelto Sí, un igual de joven y de joven pero esto, la primera vez que estuvimos aquí hace 20 años, más de 20 años, 98 o algo así mira, tantos años que Bárbara no había nacido impresionante 5 añitos, 5 añitos tenía Bárbara, mira que culito tiene Bárbara Mira, mira, mira Maque Un culo dragón, cariño Bueno, impresionante Dragón, dragón, un culo dragón Bueno, pues que ha sido un placer estar aquí, muchísimas gracias a Lega por haber contado con nosotras También muchísimas gracias a Kini 500 que ha sido una anfitriona maravillosa que nos ha cedido su casa como, vamos, como, como, como reinas Muchísimas gracias y a la gente del Queen de Santander que, bueno, pues que es un local que sigue siendo maravilloso cariño, o sea, ya cambié de nombre, se llame de otra manera, sigue siendo un localazo Impresionante Muchas gracias Kini, por tu amabilidad Muchas gracias Kini Y muchas gracias a todas vosotras Es un hombre Y Bárbara Caldo también Muchísimas gracias a todas A Kini 500, al equipo del Queens, a Lega y al amigo de Kini 500 que ha estado sirviéndonos las copas Están viéndonos para arriba y para abajo Qué maravilloso Tiene un culo al chaval Tiene un culo que no puede con él Tanto para arriba y para abajo, culo a Bueno, ya, ya ¿Eh? Ya, tienes que perder Bueno, yo ya he dado las gracias a todo esto Tú también La Bárbara también Así que tengo que cortar el vídeo, ¿no? Así que lo voy a cortar Gracias a los iones A John y a John Ander, cariño Que se nos había olvidado Muchísimas gracias por habernos traído Sois nuestros ángeles de la puerta Suscríbete a nuestro canal, cariño